...de manera formal para que en lo sucesivo a este Congreso, a través de la glosa respectiva, pueda hacer los análisis correspondientes. De forma consecuente, se le concede el uso de la palabra al señor presidente de la Junta de Coordinación Política, el diputado Miguel Ángel Monraz. Muchísimas gracias, presidente. A nombre de la Junta de Coordinación Política, de los diversos grupos parlamentarios representados en este Congreso, del diputado independiente, damos por recibido. A través del secretario general y de los diversos secretarios que nos acompañan, el cuarto informe de gobierno del gobernador Jorge Aristóteles Sandoval. Decirles que será un análisis crítico, objetivo, pero siempre en la busca de construir elementos que le permitan al Estado, a las instituciones, fortalecerse en beneficio de los ciudadanos. Estoy seguro que la glosa, la presentación de los secretarios en las diversas áreas del Poder Ejecutivo va a enriquecer, va a enriquecer ambos poderes en beneficio de los ciudadanos de nuestro Estado. Muchísimas gracias a nuestros compañeros diputados que nos acompañan. Enhorabuena por este cuarto informe de gobierno y sobre todo esperemos que este análisis profundo, responsable, crítico, pero sobre todo constructivo, sea en beneficio de los ciudadanos de nuestro Estado. Muchísimas gracias. Y reconocer aquí a los funcionarios que nos acompañan, como el licenciado Pérez Partida, el secretario de Plansión y Finanzas, el jefe de gabinete, don Rafael González Pimienta, los subsecretarios de gobierno, licenciado Raúl Juárez Valencia, Marta Gloria Jurídica y Tomás Figueroa, así mismo como el oficial mayor Francisco Morales Aceves. Muchas gracias a todos por su presencia, amigos, compañeros de gabinete, muchas gracias. Señores diputados, muchísimas gracias siempre por su atención y mi reconocimiento, como siempre, por esa interlocución que tenemos al día a día, siempre buscando lo mejor para el Estado de Jalisco. Muy buenas noches. Gracias. Bueno, se cumple con el acto protocolario, que es la entrega oficial del documento que contiene el cuarto informe de actividades, el último año, de la Administración Estatal del gobernador Aristóteles Sandoval en el Congreso. Este es el acto protocolario de acuerdo con la ley, con la Constitución el primero de febrero, entregarlo al Congreso y los diputados realizarán la revisión del documento que ha sido entregado esta noche en el Congreso y en unos días más comenzará la glosa para hablar en torno a este tema. Dejamos este enlace desde el Congreso del Estado y le quiero comentar.